hola qué tal muy buenos días el día de hoy vamos a grabar el episodio 2 de artistas de caborca vámonos para allá y ahorita van a saber de quién se trata y Gracias por ver el video Ok, muy buenos días. El día de hoy, como les comentaba en el video, ahí en la entrada del video, vamos a hacer una conversación con un personaje, una persona muy querida, un artista que se destaca porque siempre anda activo, siempre, siempre está innovando y buscando nuevas cosas dentro del arte. Entonces, pues el día de hoy estamos con... Abel Sánchez Eterna. Abel, pues de inicio, muchas gracias por darnos el espacio. Sé que el día de hoy tienes un evento personal muy importante y te agradezco la verdad que nos dieras estos minutos que vamos a compartir un poquito de quién es Abel, cuál ha sido su trayectoria, qué es lo que le gusta hacer Abel dentro del arte. Y bueno, tu opinión personal pues cuenta mucho, ¿verdad? Así como ser humano, ¿ok? Entonces, pues si gustas empezamos. ¿De dónde nace ese gusto? ¿De dónde viene ese gusto por las artes? Bueno, pues primero que nada, pues muchas gracias por este espacio. De verdad que hacen falta este tipo de entrevistas, de comentarios, de publicaciones para apoyarnos ahorita que la situación apenas está como queriendo levantarse, ¿no? Pues yo soy hijo de un maestro de danza, el maestro Abel Sánchez. Desde ahí viene, pues, ese... Ahí viene la vena artística, gracias a mi papá y también a su hermano, a un tío que en paz descansa que se llama Javier Sánchez. Él tocaba la guitarra y tenía un grupo de música latinoamericana hace, pues, ya algunos años, por allá en los ochentas. Entonces, básicamente de ahí viene la artisteada. Desde muy pequeñito anduve enrolado ahí tras bambalinas, como se dice, ¿no? De mitotero siempre, siempre de mitotero. Y yo creo que eso es lo que me empujó a estudiar las artes. Ok. Tú empezaste desde pequeño a hacer danza, no sé, ¿con qué empezaste? Empecé con danza, fíjate, hay una anécdota de mi papá siempre que ponía, pues, trabajaba en el pensador mexicano y siempre que ponía, pues, danzas o bailes folclóricos, nos vestían a mi hermana y a mí porque yo soy cuate, entonces éramos la parejita así. Siempre que hacía un baile nos vestían de lo que iban a bailar sus alumnos. Y una vez que puso la danza de los viejitos, yo tenía tres años y estaba enfadoso con mi papá. Quiero bailar, quiero bailar. Como miraba a todos los alumnos que ya estaban listos para entrar, pues, esa fue mi primera pisada de los escenarios, ¿no? Mi primer paso en los escenarios con la danza de los viejitos. Pero en realidad yo no me la sabía, pues, solamente me llevaban a ver lo que hacía mi papá y empecé a remedar a todos los viejitos. Y, pues, quedó perfectamente porque era el viejito, el más chaparrito, el más chiquito y el que se atrasaba y se perdía. Ya ves que esa danza tiene como un poco de comicidad. Ajá, así es. Y esa fue la primera vez, ¿no? Empecé con la danza, pues, por mi papá y ya como a los 11 años entra el coro de la escuela. Yo estaba en la escuela primaria de Orfe López Mateos con el maestro Asensión Herrera, el maestro Sean, así le dicen. Y ahí entra el coro del himno nacional, ¿no? Fue mi primer acercamiento a la música. Pero a los 12 años y a los 12 años yo estaba cantando ahí en el patio de mi abuelita. Haciéndola loco, ¿no? Porque a mí me gustaba jugar a que cantábamos, bailábamos o al club, tenía un club ahí con los vecinos ahí de la colonia. Y un vecino de mi abuela es Mariachi, Aníbal García se llama. Y conocí al maestro Benito Ruiz, que también es Mariachi. Y me escuchó cantar y me dijo, ¿no te gustaría entrar en Mariachi de jóvenes? Y yo, no, pues, estaría bien cuando existiera el Mariachi juvenil de la Casa de la Cultura. Y me llevó al maestro Benito Ruiz, me puso a cantarle. Canté la de Tristes Recuerdos, me acuerdo. Y eso fue mi primer, así como que, acercamiento al canto, ¿no? Ya yo solo, ¿no? En coro, o sea, yo como solista. Y sí, entrar en Mariachi al principio fue muy difícil, de hecho me quise salir. Y mi mamá me dijo, no, ya entraste, ahora te quedas. Mi mamá prácticamente me obligó a ir en Mariachi, se lo agradezco. De hecho, el agradecimiento que hice de ahora, viene un poquito de lo que te estoy contando, por eso estoy así. Lo tengo muy feliz. Ok. Y me obligó a mi mamá, tienes que ir, lo que empiezo, lo tienes que terminar. Mi mamá siempre ha sido muy importante para mí, porque siempre tiene como que las palabras precisas, ¿no? Pues ya sabes la seguridad de los papás. Claro. Entonces me obligó a ir y a seguir en Mariachi. Me acuerdo que iba a debutar el 15 de septiembre, por lo viejo. Y no, no me salía la canción, no me salía, no me salía y no. Entonces mi debut, así como solista, fue el 20 de noviembre del 2000. Ok. Hace, ¿qué? 21 años. Qué rápido. 21 años, ¿sá que cuenta cuántos años tengo? Y eso fue mi primer acercamiento, así al canto, ya meramente como solista y un poco más profesional, pues. Ya de ahí, pues, con el Mariachi teníamos, pues, pequeñas giras, así en regionales, ¿no? En ciudades, en ciudades cercanas. Y, pues, no sé si te sigo contando. Sí, sí, está interesante. De ahí, pues, ya mismo, estando en la Casa de la Cultura, pues, conocí todo lo que había ahí. Y me empezó a llamar la atención varias cosas. Y en ese entonces, en el 2001, sí, en el 2001, se creó un coro, coro infantil y juvenil de la Casa de la Cultura que tenía la maestra Nora Monreal. Ella es una maestra muy conocida de Pipiquito. Son de una familia de músicos, todos cantan súper bien. Y ahí entra el coro, ahí conocí a mi mejor amiga, que también es cantante, que es Noelia. Hace 20 años que somos amigas. Y, pues, conocí a muchas personas que, gracias a que desde pequeño anduve ahí, ahorita, pues, sigo tratándolas y conociéndolas como tú, como Marisol, como Marcela Enojera. Porque después de ahí, quise seguir estudiando canto y me fui a la universidad con la maestra Marcela Enojera en el 2004. Y en esa misma época también me tocó estar en la rondalla del COACH, pues, ya ves que tienes que llevar una para escolar con el maestro Alberto Parra. Entonces, ellos fueron mis maestros, así que también hoy, así lo estoy recordando mucho porque también les tengo mucho agradecimiento. El maestro Benito Ruiz, la maestra Nora Monreal, la maestra Marcela Enojera y el maestro Parra. En cuanto a la música, que es en lo que más me he desarrollado, ¿no? Pero no dejé de bailar. También estuve en el grupo de danza de ahí, Evolución, se llamaba en aquel entonces. Y a veces también me metía en lo que me invitaban a teatro con la maestra Marisela Sánchez. He estado en cursos de pintura. O sea, estando ahí, yo, haz de cuenta que yo vivía en la Casa de la Cultura. Pues, me iba desde las 4 de la tarde, llegaba a mi casa como hasta las 8 de la noche, así, desde que estaba en el coro. Me tocó estar, así, en muy pocas clases con maestro Guillermo, que daba de poesía cuando antes había el taller de poesía. O sea, siempre he sido de que me gusta experimentar de todo. Porque cuando hago proyectos o así, me gusta juntar todas las artes y tratar de fusionarlas. Aunque sea nomás un concierto de canto, pero de qué manera puedo incluir danza, de qué manera puedo meter las artes plásticas. O sea, me gusta hacer como todo el paquete completo. Y me gusta mucho la producción. Me gusta mucho organizar todo lo que hay detrás. Siempre me llama mucho la atención. Y creo que eso mismo que me llama la atención de armar todo lo que hay detrás y así, me sirvió mucho para cuando, años después, bastantes años después, exactamente cuántos fueron. 15 años después de pisar la Casa de la Cultura, me tocó dirigir la Casa de la Cultura. Y eso me sirvió mucho porque para mí ha sido el trabajo ideal. Porque es el contacto con todos los artistas, apoyar a los nuevos artistas, organizar eventos y usar todo, meter de todo un poco. Y siempre me ha gustado, repito, mezclar todas las artes o tratar de hacer cosas que le den a todos el mismo peso. Pues no uno más ni uno menos. Y creo que ese fue el trabajo que quise hacer cuando estuve ahí. Sí, apoyar a la literatura, apoyar a las artes plásticas, apoyar a los bailarines, apoyar a los músicos. O sea, hacer un poco de todo para que la balanza no se fuera para un lado o para otro. Y pues así, tuve una etapa ahí que según yo iba a estudiar artes nomás, así como hobby, según yo. Ay, como hobby, voy a estudiar. No lo veía, según yo, antes como una profesión. O al menos muchas personas me hicieron sentir inseguro en ese momento, ¿no? De mi vida cuando tienes que decidir qué estudiar. Así como que me acuerdo que mis amigos me decían, ¿qué vas a estudiar? Y yo, no, pues artes o música o no sé qué. Y mis mismos amigos me decían, ¿y es una carrera eso? O me decían, te vas a morir de hambre, estudia otra cosa. Estudia otra cosa porque, y ya, pues estudia en las tardes algo, sigue tomando clases o otra cosa. Y todo el mundo me decía así. Mis papás nunca me dijeron que no. Mis papás me dijeron, nosotros te apoyamos, no tenemos dinero, pero pues si quieres irte a estudiar. Porque pues aquí en Cauta no había una carrera así, de artes, ¿no? Y sí, pues vete, pero pues no tenemos dinero, ¿no? Entonces yo con la preocupación, los comentarios, todo me dejé llevar. Hubo personas que así me dijeron, no, no estudia esto, estudia otra cosa. Y pues la juventud y la inmadurez me hizo entrar aquí a Negocios y Comercio Internacional. Obviamente no iba, no tenía un futuro brillante en esa carrera, duré un año nada más. Y ya dije yo, no, o sea, esto no es lo mío. Y me fui a estudiar los veranos a Tepic. Pero a la vez sentía que como que no me llenaba, pues, ¿no? Hasta que ya en el 2009 dije, no, pues voy a estudiar música. Porque mi mejor amiga estaba estudiando ahí, entonces ella me contaba y yo, ajá, me emocionaba. Cada vez que me decía y dije yo, esto es, tengo que estudiar esto. Porque es lo que me daba emoción ver sus videos, sus conciertos. Y me contaba y que sí, que vámonos y todo. Y ya en el 2009 fue cuando decidí irme a estudiar a Hermosillo. Y para eso, pues, regresando a la historia de que no tenemos dinero en mi casa, pues, pues, dije, pues, ¿qué puedo hacer para sacar dinero, no? Entonces ya dije, pues, voy a hacer lo que sé hacer, dar clases. Porque yo desde el 2007 fue cuando comencé a dar clases. O sea, yo sé que era todo un inexperto. De hecho, todavía, pues, siento que me faltan cosas para aprenderlo. Pero sí, sí, sí fue el 2007. En el 2007 fue la primera vez que di clases en la vida, así. En el San Javier, de hecho, que actualmente trabajo ahí. La maestra Adriana fue la primera persona que me dio una oportunidad, así. Después de ahí, di clases de canto en la Casa de Cultura, aún sin tener la experiencia ni nada, con lo poco que había aprendido en los grupos que estuve. Y para el 2009 que me iba a ir, entonces dije, pues, ¿qué puedo hacer para sacar dinero? Y dije, pues, voy a dar clases. Y ya hablé con Noelia, con ella, y con otra amiga, con Ero, con Erendida Parra, porque ella también se iba a estudiar danza. Y ya, pues, hay que hacer un curso de verano. Y ahí fue donde nació Expressate Arts, que ya tenemos 12 años haciendo el curso de verano. Y así me la venté. De hecho, toda la universidad así me la venté. Y de todos los fines venía a dar clases. Llegaba aquí a Caborca el viernes en la noche. El sábado y domingo daba clases en las mañanas. Y el domingo a la noche iba para atrás, Hermosillo. Llegaba a la escuela con la maleta y los viernes con la maleta otra vez. Eso, yo siempre he dicho que eso hizo que nunca me gustara vivir en Hermosillo. Como nunca tuve un momento para disfrutar la ciudad en sí, más que la escuela y en todo lo que estaba, porque obviamente me metía en muchas cosas en las tardes ahí. Por eso nunca me gustó Hermosillo. Aparte, yo siempre le he tenido mucho cariño a mi ciudad. Y por lo mismo, como casi no había nada, por así decirlo, pero aunque sí había, ¿no? Y se valora mucho lo que existía, pues, yo siempre quise como que, ay, quiero ir a Caborca para hacer, porque todo el mundo que estudiaba se iba, ya no regresaba así. Y yo sí quería regresar. Yo nunca he visto mal regresarte a tu ciudad. Yo siento que de aquí se pueden hacer cosas muy grandes, de aquí hacia afuera, pues, ¿no? Y ya lo has demostrado tú, lo ha demostrado Marisol y otros compañeros que han triunfado en muchos concursos. Entonces, yo siempre dije, me voy a ir a Caborca y de ahí va a ser como mi centro de distribución hacia el mundo. Esa es la idea que todavía tengo. Ok. Y, pues, ya en el 2014 me vine. Todavía me faltaban dos materias, pero yo ya no quería vivir en Algoncillo, ya estaba harto y me vine. Empecé a trabajar aquí, abrí la escuela y todo. Trabajé un año. Para el 2015 me invitaron a estar en la Casa de la Cultura. Me metí a la Casa de la Cultura. Entonces, la escuela siguió pausas de cuenta de esas dos materias que me faltaban. Y ya en el 2018, que terminé en la Casa de la Cultura, pues, entré de lleno a dar clases de artes frente a Grupo. No antes daba para escolar en el colegio, pero ya en el 2018 empecé a dar clases frente a Grupo, ahí en el colegio de San Javier. También estuve cubriendo un terminato en la secundaria general, que le hice en Federal. Y ya en el 2019 me dije, ya estuvo bueno, o sea, necesito tener el papel, ya no me falta nada. Y ya me puse a sacar esas materias. Me gradué en el 2019. Ya muy tarde, años muy tarde de que había entrado, pero bueno, nunca es tarde para terminar. Así es. Cuando no empiezan. Y terminé. Luego ya se atravesó la pandemia en el 2020 y no estaba, ¿cómo se dice? Autorizado las titulaciones y eso, ¿no? Ajá. Pues, es una carrera escénica y todas las opciones de titulación de música es como frente a un público. Así de más. Hasta que ahora en noviembre hubo la primera titulación. Aceptaron que se titulara por concierto público, le dicen, pero a través de las redes sociales. Ok. Que es lo que voy a tener hoy. Y pues, así se hizo y ya. Es lo que comentábamos ahorita al inicio, ¿verdad? El evento que tienes el día de hoy, pues, tu titulación por medio de un recital. ¿Estoy correcto? Sí. Entonces, por eso, agradecido, ¿verdad? Por el tiempo. Yo sé que siempre estás trabajando, siempre estás haciendo algo. Entonces, la verdad que sí es difícil, pues, que te des este espacio. Te agradezco por eso. Y lo que puedo notar es que, la verdad, nosotros te conocemos desde hace mucho tiempo y siempre estás aprendiendo. Siempre estás ofreciendo oportunidades a los jóvenes. Y yo creo que de eso se trata. Como tú dices, yo me fui al mocillo, pero yo ya tenía la idea de regresar a Caborca. Y esa idea que traías bien firme, la verdad que la has realizado, ejecutado y promovido muy bien. Aquí dentro de las artes en Caborca, pues, todo el mundo te conoce, la verdad. A través de tu trayectoria, como músico, como cantante, pero también por todo lo que haces, pues, porque yo veo que haces pintura, veo que haces teatro, veo que haces un poquito de todo. Y yo creo que la finalidad de las artes es eso, integrarlas dentro de un solo concepto. Y ese concepto que tú adaptaste, la verdad que está muy completo y está muy, muy de acuerdo a las necesidades de los jóvenes en estos momentos, que tantas cosas tenemos, tantas distracciones que tienen los jóvenes que a veces se desvían del camino correcto. Entonces, pues, felicidades de entrada, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué más, Abel? En el trayecto ese, pues, una de las situaciones que siempre comentamos, inclusive lo comentamos en el episodio uno, que la situación económica siempre es un factor determinante, ¿verdad? Esta pregunta también se la realiza al maestro, al maestro Gama, que es artista plástico. Te la realizo a ti también, porque yo pienso que ustedes como personas, artistas que ya están desarrollados, siento que pueden ser una inspiración si este video llega a dos, tres adolescentes que están batallando con un recurso económico para hacer su arte, para estudiar arte. ¿Qué le pudieras decir tú a esos niños, a esos jóvenes? ¿Qué les puedo decir? Que nos van a morir de hambre. Este, yo creo que eso ya es algo muy, ¿cómo se dice? Un dicho muy feo, muy viejo, muy todo. como lo conté hace rato, todo el mundo me dijo eso, y la verdad que hasta ahorita he comido muy bien. La verdad es que las artes es una carrera muy bonita porque estás conectado directamente con tus sentimientos. Entonces, siempre estás explorando con tus sentimientos, contigo, con lo que hay dentro de ti, con tus ideas, con tu creatividad. Estás trabajando contigo como ser humano siempre. Y la verdad es que te alimenta y te ayuda a crear. Pues es un proceso muy bonito, siempre. Y esto yo creo que aplica para todas las carreras, este consejo que voy a decir. Que estudies lo que, o que hagas lo que a ti te guste, a pesar de que todo el mundo te diga muchas cosas, ¿no? O sea, si no estás a gusto con lo que haces, jamás vas a ser feliz, jamás vas a aprender a producir, pues, dinero, vamos a decirlo así, o a convivir con los demás, a sentirte bien. O sea, son muchas cosas. Entonces, yo ahorita me siento súper pleno, súper contento con lo que hago. Y algo también muy importante es que siempre te tienes que preparar. Yo siempre lo he dicho, siempre te tienes que preparar. Mi mamá siempre me decía, si vas a ser barrendero, tienes que ser mejor barrendero, si vas a ser médico, mejor médico, lo que quieras ser, mesero, lo que sea, pero tienes que ser mejor. Siempre mi mamá, es algo que no se me olvida. Y siempre dar un extra. Yo por eso siempre trato de, si hay un curso de algo, ah, ok, me meto y lo hago, o de lo que me encuentre, pues, que me gusten, no, obviamente, pero siempre estar buscando actualizarse porque el mundo está cambiando, las cosas están cambiando, las maneras de abordar ciertos temas cambian también. Entonces, pues, lo mejor que puedo hacer yo como artista es seguirme preparando porque además también como maestro necesito estarme preparando para yo compartirlo con mis alumnos. Y creo que estarte preparando te da ese plus y te diferencia de otras personas, pues, de que tú tienes algo extra para ofrecer y aplica para todas las carreras, ¿no? O sea, todas las profesiones. Entonces, pues, yo creo que básicamente es eso. Ese es el consejo. Ajá. Y a lo mejor no tengo todavía todo lo que quiero, pero para mí no hay más satisfacción. Obviamente lo económico te da como que tranquilidad, no hay que tener para eso el otro. Pero de verdad, de verdad no hay mejor satisfacción que ver algo hecho por ti rindiendo frutos. O sea, tanto un cuadro como un alumno que lo está haciendo bien. Aquí ahorita tú escuchaste y va saliendo una alumna y se siente bien bonito ver que ya alcanzó la nota, ya pudo hacer eso, ya pudo respirar y aguantar toda la frase. O verlos triunfar, pues, gracias al proyecto de Expresate Arts he visto a muchos alumnos míos convertirse en profesionistas ya, o sea, incluso trabajar conmigo. O sea, eso me da mucha satisfacción, poder ayudar a otras personas. Ahorita con la pandemia, de verdad, a lo mejor no estábamos en los mejores números posibles comparados a otros años, pero se lo comentaba a mis amigos y también a mis papás. De verdad que siento bien bonito que en medio de todo el desastre que hay ahorita, con todo lo que estábamos viviendo en aquel entonces, que todavía no estamos viviendo. O sea, le digo a mi mamá y así a mi familia o a mis amigos, lo mencioné, que se siente bien bonito poderles dar una luz, una esperanza, un ingreso económico. Porque si bien a todas las empresas les pegó, a las que más nos pegó fueron a los artistas, porque, pues, nos quitaron los escenarios, nos quitaron las clases, nos quitaron todo. Tuvimos que reinventarnos, pero se siente bien bonito poder ayudar a mi comunidad, a ese grupo de artistas, a que, pues, trabajen, ¿no? A que tengan ese momento también no solo de ingreso económico, sino de que sigan creando y que sigan compartiendo lo que ellos traen por dentro. No nada más a los que trabajaron conmigo como maestros, sino también a algunos artistas plásticos por las exposiciones que tuvimos virtuales. Algunos de ellos vendieron cuadros, o sea, y se siente padre poder hacer eso en medio de todo, poco rojo, de todo lo malo, por así decirlo, que hubo. Ah, ok. A ver, vamos a aprovechar también ahorita para que nos comentes o si tú, bueno, yo veo que estás dando clases virtuales para muestra, pues, también puedes hacer clases especiales con poca gente, personalizadas, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría que nos dieras tu contacto o por dónde, si alguien está interesado en tomar alguna clase. No importa que no sea aquí de Caborca, porque también se puede ir virtualmente. Para muestra, pues, estamos ahorita, ¿no? Con todo lo virtual. Que nos dejes tu teléfono, las redes, que nos comentes dónde te localizamos. Bueno, pues, siempre estamos muy activos en las redes sociales, estamos haciendo muchas cosas por ahí. Entonces, pueden visitar en Facebook, en la fanpage que tenemos es ExprésateArts, así, arts, sin la E, porque muchos nos dicen ExprésateArts. Es ExprésateArts. Ahí lo vamos a poner abajo para que no se equivoquen. En Facebook, en Instagram es arroba ExprésateArts guión bajo. Y en Twitter es arroba ExprésateCab. Y en YouTube, así lo pueden teclear ExprésateArts y les va a salir el canal ahí. Ahorita lo tenemos un poco abandonadito, pero espero poderlo estarlo nutriendo por ahí. Y mi número de teléfono, que lo pongo en todos lados, lo vamos a hablar. No hay problema. Lo puedo compartir, es el 106-2745. Ok, muy bien. Pues ahí lo vamos a estar poniendo para todos los que estén interesados en tomar clases, en contactar al maestro, en cualquier duda, pues, acerquen. Y, pues, les garantizo que la calidad humana para empezar del maestro, pues, es grande. Y la calidad artística, pues, también, ¿verdad? Entonces, pues, ahí le dejamos los contactos. ¿Algo más que quieras agregar, Abel? Pues, que apoyen a los artistas. Se ve todo ya más claro y como que con más esperanza de que ya vayamos a salir de esto, pero que apoyen a los artistas de alguna manera. Yo he visto a compañeros que hacen conciertos virtuales o que anduvieron vendiendo serenatas para el 14 o cuadros o muchos. Todo el mundo ha estado haciendo cosas para sobrevivir. Entonces, que los apoyen. Si en nosotros está y tenemos un dinerito extra por ahí, pues, dedicárselo a los artistas porque es, aparte, sí es un poco informal el trabajo de los artistas, ¿no? Y, pues, es más difícil como que conseguir trabajo. O sea, de verdad que los apoyen. Que se den la oportunidad de tener una experiencia artística. Ya que regresemos también de ir a los espectáculos, a los conciertos, a los teatros. Porque, pues, vivimos de eso. Así es, exactamente. Y, Abel, para finalizar, a lo mejor te agarro aquí desprevenido. Dime cuál es tu canción favorita, Abel. Mi canción favorita... Ay, es que tengo muchas. Bueno, dime tres, pues. Bueno, gracias. Soy una roncula andante. La verdad es que, o sea, a pesar de que en la escuela era formación clásica, meramente, de hecho, lo de hoy es pura música así. A mí me gusta de todo. Me gusta mucho la música ranchera. Porque con eso empecé para empezar. Valga la redundancia. Me gusta mucho ahorita. Te voy a decir lo que me gusta ahorita. Me gusta mucho una canción que se llama She Used To Be Mine. Que es de un musical que se llama Waitress. Está hermosa esa canción. Hermosa. De hecho, mi alumna ahorita que se fue, ella la está cantando. Mucho, mucho. Así me hace llorar. Así como que está muy bonita la historia. Me gusta mucho de rancheras. Me gusta mucho por un amor, se llama. Y te voy a hacer una revoltura ahí. Y de música clásica me gusta mucho una que se llama Pie Yeso. También así me pone la piel chinica. Hay una versión con los coristas, se llama. Y que me gusta mucho. Ok. Ahorita te dije las que se llaman a la mente porque tengo. Tienes que tener un repertorio, ¿verdad? Todo el día estoy escuchando música aquí con mi bocinita, pobrecita. Ya me va a decir, ya, por favor. Ayer en la noche que la estabas conectando, yo solo dije, ya, por favor. Ok, perfecto. Pues ahí están algunas canciones. No nos podrías deleitar con una capela, algo tranquilita. Hay un parrajito. Pero si quieres ponemos este, no sé, mire, ahorita nos adaptamos. Así a café. De hecho, va. Pues la de Por un amor. Eso. A ver cómo me salgo. Bien, claro, va. Son las 11.29 de sábado. Ahí va, pues. Por un amor Me despeló y vivo apasionado, tengo un amor, que en mi vida dejó para siempre, amargo dolor, pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe, no es para mí, pobre de mí, pobre de mí. Cuánto sufre mi pecho que late, tan solo por ti. Ya. Muy bien. Miren, es que somos artistas, tenemos que improvisar, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para toda la gente, porque esa canción me gusta mucho cantarla, porque tiene así como para jugar con la gente. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues, con esto nos vamos a despedir. Abel, te agradezco el tiempo. Muchas gracias. Pues vamos a estar en contacto, siguiéndote en las redes también, promoviéndote para seguir apoyando a todos los artistas que tenemos aquí en Cahuacán. Muchísimas gracias. Muchas gracias.